Música Bueno, Marilina antes era un poco lo que también es ahora, Marilina en lo profesional, docente. Trabajando con pequeñitos como maestra de música, transitando distintos niveles de la enseñanza, siempre en la docencia por el lado del arte, con una formación artística, música, transite la danza, que sigo transitando, algo del teatro. Vino a la posibilidad de la jubilación a los 50 años y entendí que era un buen momento para poder emprender algo nuevo. No sabía que entré en ese periodo de la jubilación en el que uno parece que todo lo que hizo no tenía ya sentido. Hasta que surgió una idea, que era trabajar en un nivel que no fuera lo que había transitado. Es el nivel justamente de los adultos mayores. Y ahí empecé a generar un taller para volcar todo esto artístico en algo expresivo para adultos. En medio de eso apareció la posibilidad de la formación en el ECAM Movimiento Inteligente, la certificación. Así que bueno, me atreví y agradezco porque fue un cambio enorme en mi vida. Fue un antes y un después. No se trataba solo de mejorar de repente un dolor físico, sino que iba muchísimo más allá. Y empezar a entender que el trabajo de la conciencia, a través del cuerpo de este lugar tan próximo que tenemos, tan tangible, me permitía abrirme. Y eso me hizo disfrutar desde la clase de danza que iba a practicar, en la cual empecé a jugar. Y empezaba a jugar, bueno, hoy voy a hacer la clase a través de a ver qué pasa con mi pecho. Por ejemplo, me hacía una hora de clase en toda la parte técnica, viendo cómo el pecho se iba poniendo disponible y cómo trabajaba con menos esfuerzo. Y lo expresivo después, es increíble como, bueno, parece. Porque cuando vos liberás esa tensión que hay en el cuerpo, esa preocupación con que esto no me va a salir, es, bueno, es algo bello, es hermoso. La certificación es enorme. Hay muchísima cantidad de clases, muchas cantidades de propuestas, de trabajos para trabajar la atención, para trabajar la imaginería. Hay muchísimo. Y que no es algo que es una verdad que te imponen, no es una verdad que te viene de los libros, sino que es una verdad que surge de adentro, surge de uno. Es esa verdad que se comprende, que se puede ver y que se puede sentir. Es una red que además contiene, con el apoyo de los profesores de la Academia, que están siempre presentes, cada vez que uno los necesita, con el acompañamiento que vamos teniendo, que cada tantos meses hacemos un encuentro de todos los maestros, que eso también es algo hermoso, es como una fiesta, poder ver las caras. Y es grandioso como lo que es la comunidad va creciendo y va generando, demostrando que esto es un sistema, un gran sistema que nos abarca a todos. En el momento de transformación personal, y me emociona, surjo yo. Aporta un poder muy grande y muy profundo encontrarse y descubrirse. Y encontrarme y descubrirme en esos patrones, por ejemplo, me permitió poder aquietar mis dolores de cabeza recurrentes. Por ejemplo, voy a algo muy físico y muy limitante, como es estar dos días con un dolor de cabeza. Y entonces, trabajar desde todo este descubrimiento, encontrarme en esos patrones que repetían, no sabía por qué, fue fascinante. Yo lo decía cuando hicimos la clase, listo, esto me hace sentir poderosa. Y eso es en algo físico. Y después en lo relacional, bueno, poder permitirme decir no cuando algo realmente no quería hacer o no me gustaba. O permitirme decir sí, por qué no, y avanzar. Bueno, eso hace que se modifique un poco todo el entorno también, ¿no? Que viene acostumbrada de repente a una persona que, quien sabe, en algunas cosas no se ponía en primer lugar. Bueno, eso es algo que se va trabajando. No es egoísmo, sino que es amor. A mí lo que me fascina es la posibilidad de confiar. Confiar en esto, en esto, ¿no? En esto. Siente lo que sientes. Me das el pie para decir que ayer di una clase particular y un alumno, cuando terminó, me escribió en el chat del Zoom, y la última frase que me escribió fue me sentí y eso es lo que necesito. Al pararse, enraizarse, sentir los pies en la tierra, sentir que confío en mi biología y que eso, esa confianza me va a permitir. salir, salir a la escena, bueno, eso ayudó un montón. Vengo volcando mi interés en el trabajo con adultos mayores y lo que sucedió fue que es una mejoría muy notable. De repente, alguien que usa bastón, por ejemplo, como empieza a encontrar su eje y como empieza a integrar partes de su cuerpo que estaban olvidadas porque estaban de repente descargando el peso en un bastón de un costado donde la postura empieza a modificarse y como encontrar las plantas de los pies en el piso después de haber hecho una clase, automáticamente su postura se modifica y eso hace que el uso, porque yo no digo que no usen el bastón, sino que el uso ya cambia y ellos se sienten realmente, las personas que lo han hecho, sienten que pueden lograr independencia. Empezar a movilizar otra vez ciertas vértebras, darle a la columna otra vez, devolverle ciertos movimientos en sus funciones, en poder flexionar, en poder alargar, en poder rotar, va dando a la persona cada vez más seguridad y eso va directo, o sea, va de la mano de sentirse un poco más independiente y cambia todo, cambia lo social porque gente que de repente no salía de su casa ahora tiene ganas de salir de su casa porque se siente mejor, porque empieza a tener que hablar, que contar, empieza a tener sus propias experiencias otra vez. Para mí movimiento inteligente es la posibilidad de seguir conociéndome y seguir contactando con mi esencia, permitir que mi ser esencial, ese ser profundo aparezca cada vez más porque te permite profundizar y poder sacar todo eso que tenés dentro, todo lo expresivo, podés crear, podés ser más creativo porque te permite liberarte y cuando te liberás de los prejuicios, de lo que ya supuestamente está dado, de cómo debe ser, es donde sale realmente la creación. Y a la persona que está dudando le diría que no dude porque es una experiencia para uno mismo y lo que uno después quiere hacer con eso ya es un paso posterior, es una formación primero que va a profundizar mucho en todo lo personal, hay un acompañamiento enorme, hay mucho, mucho, mucho para aprender, hay mucha bibliografía, y a la plataforma es algo muy sencillo de abordar, cualquiera lo puede hacer y otra cosa interesante es que hay un intercambio continuo, nunca te sentís sola, nunca te vas a sentir sola porque está constantemente respaldado por los maestros y por toda la comunidad, así que algo que yo pensaba que siendo online no estaba segura, si iba a ser algo profundo, algo que estuviera realmente bien guiado y sin embargo no te sentís sola nunca. Siento que si atravesáramos esta posibilidad de tener realmente un poco más de noción de lo que somos nosotros y de cómo nos movemos en la vida un poco más conscientes creo que el mundo sería seguramente un mundo mejor. Soy Marilina Macironi soy artista soy docente y soy maestra de LK Movimiento Inteligente de LK Movimiento Inteligente